Andrés, alguna vez dijiste que Talleres tenía que tener 70.000 socios para hacer un club bien grande. Me imagino que preocupa que hoy tiene 25.000 y con 70.000 claramente es muy difícil también de tener esto de las dos hinchadas dentro de una cancha. ¿Cómo se va trabajando para que esa masa societaria no siga decayendo y que se pueda seguir incrementando teniendo en cuenta el futuro? Porque claramente nosotros también entendemos desde acá que los clubes de Córdoba si no tienen 40.000 socios se hace muy complicado su vestir. Tiene que haber un gran sentido de pertenencia de la gente hacia el proyecto, hacia el vínculo de lo que se está haciendo, de lo que se está generando. Y hoy estamos trabajando, estamos trabajando en marchas forzadas, tratando de ver finalmente de qué manera podemos estructurar y asegurar a que los socios puedan estar participando mucho más en lo que está haciendo hoy en nuestros partidos. Sabemos de la situación social, sabemos de la situación económica, estamos trabajando con distintas estructuras, viendo un formato de apoyo y de ayuda al socio. Y en la próxima asamblea, en el medio de octubre, daremos algunos comunicados y algunas decisiones importantes en materia de todo lo que respeta, también en visión de lo que viene, como institución, en materia de infraestructura, en lo que viene de compromiso y de sentido de pertenencia que la gente tiene que tener para que realmente todos podamos tener talleres que queremos y que soñamos.